Hola a todos Hoy les presento esta cámara, la RICO TLS401 Fabricada en Japón muy al principio de los años 70 Y que me llamó la atención casi exclusivamente por una característica Y es que es la única, al menos que yo conozca Que tiene simultáneamente un visor de cintura Y un visor a nivel del ojo Me llamó la atención y por eso quería presentarse A todos ustedes Y comentar también de paso las características generales de la cámara Vamos a ello En primer lugar hay que decir que es una cámara Reflex Por tanto El objetivo Se le puede quitar Y esta cámara tiene montura M32 La universal En la parte frontal Tenemos el selector de sensibilidad de la película Que está marcado como asa El selector de velocidades Es esta rueda Que llega hasta 1000 Y el autodisparador Que es esta palanca de aquí abajo En la parte superior Tenemos una zapata fría de flash El visor de cintura El visor a nivel del ojo En la parte posterior Aquí tenemos un recordatorio Para saber el tipo de película que está cargado Blanco y negro Color Vacío La rueda de rebobinado De la película Que al subirla A partir de cierto nivel Abre el respaldo En la parte posterior de la cámara Podemos ver el deslizador Que permite seleccionar Si la medición del fotómetro Es de tipo puntual Spot En el centro O bien De tipo promedio Average En la parte superior Tenemos la palanca de avance De la película Que activa un punto De color verde Si podemos disparar O rojo Si ya hemos disparado Aquí tenemos El cuenta exposiciones El botón disparador Una zapata fría de flash Un recordatorio Del tipo de película Que tenemos cargado Bien Está vacío El compartimento de película Bien de color Bien de blanco y negro Y en la parte superior Tenemos el visor de cintura Y el visor de ojo Uno u otro Se selecciona Girando esta rueda En el lateral Que está marcada Como WL Wist Level O Eye Level Para el de ojo O para el de cintura Lo que vemos A través del visor Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que el superior El de cintura Es un poco más pequeño Que el de ojo Es exactamente Lo mismo Es un enfoque Tipo Fresnel Y en la parte izquierda Podemos ver Qué tipo de medición Para el fotómetro Tenemos seleccionada Si bien puntual Si bien puntual O de promedio Y en la parte de la derecha Vemos la aguja Del fotómetro En la parte delantera De la cámara Aquí Tenemos el interruptor Que acciona O desactiva La medición Con el fotómetro Aquí en el lateral Las conexiones Para sincronizar Flash Y en la parte inferior Tenemos el embrague Para recobinar La película El tornillo Para el trípode Y el compartimento Para una pila De Mercurio PX625 Aunque hay alternativas Como hemos visto En otros vídeos Para este tipo De baterías Aquí podemos ver En estos Pequeños desperfectos Que tiene la pintura De la cámara Que parece ser Que su material Base Es el bronce Y de hecho Es una cámara Bastante Bastante pesada Tiene un sonido Muy rotundo También el disparo Y esto es Todo lo que les quería comentar De esta cámara Japonesa La Riko TLS401 Que como les digo Me parece muy original Por esta doble disposición Del visor El de cintura Entiendo que para tomas Un poquito más Complicadas Y el más habitual Visor de nivel de ojo Muchas gracias a todos Por pasar Y hasta la próxima